Estamos cerca del poblado de Lambert Lo que está allá es el poblado de Lambert Y me metí en una huella que había y que conduce a un loteo hacia este otro lado Allá... Ahí está ahí Y hay un loteo Y... La verdad yo no sé cómo viene la gente sin agua, sin luz Todo eso lo que hay que traer es... Cameranjines en el caso del agua y generadores en el caso de luz Ahora voy a seguir explorando acá estos sectores Y en la medida que se pueda lo muestro Bueno ahora vamos hacia... Pues es... Al mirante de la torre Y por allá quedó Lambert Vamos siguiendo este camino Está en muy buenas condiciones Y estoy frente o al costado de la faena de Lambert Esa es una mina... ¿Cómo se llamará? Pero... Hay un electrónico que es la faena Lambert Y tiene un campo de... Fotovoltaico de generaciones... Generaciones eléctricas por... Solar Está acá arriba Está ahí arriba Y se ve... Bueno habría que subir alguna... Al ser o algún botículo Y ahí se puede Pero es bastante grande O sea... No es pequeño Es un camino bastante atractivo Y ya debe estar firmado... En otros videos que he hecho anteriormente Bueno... En otro video anterior... Eh... Tres y tipos de... 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 De lugares... Este sector... Hicieron una pampilla... Para el muerto... Y... Tiene su... Con sabía... Cancha de... De... Para caballos de carrera... Donde... Cuando se junten ahí... Pasan el rato... Y... Se van a comunicar la gente... Eso es... Pampilla... Bueno... Uno de los atractivos que tiene este camino... Es... Justamente... Es un cruce ferroviario... Este es un puente... Que está elevado... Unos 4 o 5 metros de altura... Bueno... Tal vez se... Pongo mal... Eh... Y esta es la línea antigua... Que iba hacia el norte... Y... Bueno... Otro factor bastante... Influyente acá... Es el viento... Uno puede venirse para acá... Y... Y... Obtener energía eléctrica... A partir del viento... Sopla... Casi... Durante todo el día... Y en no poca... En no menor intensidad... Quiero decir... En este sector... Encontramos otro... Puente... Que... Cruza sobre... Esta quebrada... En la cual... En su interior... Hay varias cañerías... Que... Bueno... Tienen tiradas... Desde diversos afloramientos de agua... O pozos... Que pueden haber hecho la gente... En el camino... En el camino... Del vehiculo que viene por ahí... Por esa manera de hacerlo... Y sigue... Hacia... Hacia... Hacia el norte... Bueno... La vía... El tren... Este es el caserío... De agua grande... Son... No sé... Unas... 100 casas... Más menos... Ya va... Yo... La primera vez que lo vi... Pucha... Como en el año 2010... Era una... Mediagua... Ahí... Armada... Con cualquier cosa... Y... Ahora... Ha mejorado un poco la calidad... Y le han puesto el umbrado... Solar... Unas... Unas...